Muy buenas chicos, yo soy Joep Yopo y esta vez quiero traerles un deck que pues yo traía ganas de hacer un deck de reclutas Entonces para lograr esto pensé en cuáles son los decks que se están utilizando ahorita el paladín Y tomé alguna de las mejores cartas del paladín puro Tomé el combo de los costos 1 que de todas maneras justamente esta carta de costo 1 nos da 2 reclutas de la mano Entonces podría ir por default en el deck como tal Metí los hechizos para robar carta, el hechizo que es escudo divino y a la pista que invoca los costos 1 Aquí ya tenemos el combo costo 1 que es el que llevan todos los paladín puro Posteriormente pone la legendaria que les da escudo divino y acometida a los que tienen menor ataque Que en este caso los reclutas entran bien en esta sinergia porque al tener solamente uno de ataque y uno de salud Pueden buffearse con escudo divino y acometida y poder atacar y hacer trades o tener presencia en campo Metí yo a la rescatista del hechizo para tratar de acomodarme la carta que quieran en el siguiente turno Y aparte pues entra bien en curva de costo 2 Esto sería opcional junto con probablemente podrías meter también la abogada En mi caso a mi me gusta la rescatista porque es máquina y yo una cosa que quería en el deck es un poco de aceleración Porque las versiones que estuve probando eran un poco lentas Y esta carta combina muy bien con el purator que puedes llegar a robarla junto con los otros tipos de cartas Entonces ya tenemos a la pista Tenemos el entrenador de corceles Que lo que hace es que buffa a nuestros reclutas que tenemos en campo Que pues el objetivo como les digo del deck No solamente es tener los costo 1 sino también meter reclutas, buffearlos Y tener buen control de mesa Entonces esta carta nos permite darle los 2 de ataque y provocación A los reclutas tenemos al murloc Que aumenta el ataque y los escudo divino Que en este caso pues tenemos varias cartas con escudo divino Y también a nuestros reclutas les podemos llegar a dar escudo divino Ya sea con la legendaria o también ahorita voy a mencionar otra carta Que viene más adelante que es un costo 4, el granote del buffe Que permite invocar 2 reclutas que van a tener más 2 de ataque y escudo divino Entonces todas esas cartas se van a ver beneficiadas por este murloc Que aparte al ser murloc lo podemos robar con el purator Meto la legendaria guido el auxiliar El cual pues al morir el siguiente recluta que invoque va a tener más 3, más 3 O sea que va a caer como un 4, 4 Entonces pues permite tener buena sinergia con el deck Y aparte como me salió quería probarla Y esta era la excusa perfecta Tenemos leva que nos da muy buena presencia de campo Invoca 3 reclutas y nos pone un arma con 1 de ataque Que combina bien con la sinergia con todas las demás cartas Porque si combinamos esta por ejemplo con la legendaria de la matriarca Esos 3 reclutas van a caer con escudo divino y acometida Tenemos otras cartas para buffearlos Podemos hacer diferentes combos Tenemos sello de sangre que sería la otra magia que meto Que bufea los esbirros Le da 3, 3 y aparte escudo divino Y nos hace 3 de daño la cara Pero pues el chiste es Buffear a los esbirros Que siempre vamos a tener buena presencia por lo que ya mencioné Tenemos servicio jurado que invoca 2 reclutas Y les da 1, 1 a todos los reclutas del campo Lo cual se ve muy bien Porque cada vez siempre tenemos reclutas en el campo con este deck El gran dote buffe Ya lo mencioné Y tenemos luciérnaga danzante Que es una buena carta que nos permite robar cartas Es por lo que dije que no tenía mucha aceleración al deck Yo metí estas cartas para la aceleración misma Que de hecho justamente la luciérnaga y el murloc Son cartas comunes de paladín puro Pero en este caso como tenemos Muchas maneras de meter cosas con escudo divino Ya sea el gran dote, los esbirros que caen por default La magia o la legendaria Que va a permitir meter escudos divinos Vamos a tener mucha aceleración del deck Con la luciérnaga El pureito para robar las cartas Para tener un poquito más de aceleración Aligerar el deck Y por último la condesa que nunca está mal Meterla en un paladín puro Es una carta que te puede dar Cartas que necesites en el momento adecuado Y eso te da muchas veces la victoria Ok, vamos a ir por unos match Yo he estado rankeando con este deck Creo que estoy en rango 2 ahorita No recuerdo exactamente Pero me dio bien Relativamente bien con el deck Y pues vamos a ver unos combates con el mismo Ok, aquí acabamos de encontrar una partida Estamos contra otro paladín Yo en este caso a lo mejor me quedo con estas cartas Voy a mencionar el porqué Tenemos un buen turno 1 Turno 2 que pues es entre comillas decente Yo creo que esta es la que me haría Aunque no estoy seguro Si sobrevive la asistente Sería muy buena carta usarla Le va para invocar esbirros Que a su vez cuando mueran Van a poder infundir al grandote Y van a poder posicionar más campo Entonces al final de cuentas Contra otro deck paladín La presencia en mesa va a ser Pues un factor determinante del duelo Y este deck tiene ventaja en ese sentido Ok, jalé a la pista Así que está muy bien Yo creo que lo voy a meter en curva En el siguiente turno Posteriormente meto Guido Y ahí vamos a ver que pasa O puedo meter leva también Ya veremos ahorita Esto va así o sí Por cuestiones de curva de mana Aparte que me va a acelerar el deck Ok, ya tenemos presencia de campo Tenemos aceleración del deck Con esa pequeña jugada que hicimos Tenemos leva también Tenemos esto Para posteriormente hacerlo En caso de que lo necesitemos Va a bufiar a su esbirro Va a ser un 4 Un 5-4 Aquí lo vamos a tradear Nos conviene tradearlo No le dejamos nada de presencia en campo Y en el siguiente turno inclusive Puedes meter un recluta Tirar la magia Y ya tenemos todos bufeados con 2-2 Ya tendríamos mucha presencia de campo Sería muy complicado para él tradearlos Para lidiar contra los esbirros Que voy a terminar invocando Entonces yo creo que lo voy a hacer Son 5 Si caben perfectamente los esbirros Y aquí puedo optar por tradear O ir face Voy a tradear Por el hecho de que igual ya tengo presencia de campo No me interesa mucho lo que vaya a robar Igual aquí Casi casi que el duelo está Completamente a mi favor Porque yo tengo mucha presencia de mesa Él ya no tiene En turno 5 no puede meter algo tan fuerte Siguiente turno yo podría meter el guido Podría meter el rescatista Para buscar robar algo que yo quiera Aquí podría tradear Podría pegar y luego tradear al esbirro Ahí le está buscando los trades Y en este punto del duelo Él está muy desesperado Aquí tengo igual motor de robo Ahorita todavía no lo voy a usar Y quiero el entrenador de corceles ¿Por qué? Porque me dan mucho buffo para mis reclutas Que de por si ya están fuertes ahorita Van a estar más fuertes Y ya en este match Yo pienso que es GG No creo que tenga una manera de lidiar contra mi deck Como pueden ver es un deck bastante interesante Bastante bueno Como les dije Combiné lo mejor de paladín puro Y le metí un poquito de cartas Para buffear Wow No pensé que me diera esa carta Interesante Que le va a poner escudo divino Oh si tradeo Pensé que no iba a tradear Ahorita tengo 2 4 6 7 8 9 10 de daño Ya con esto GG Son 8 Y acaba el combate chicos Como pueden ver Si es bastante consistente el deck En cuestión de agresividad Y va muy bien contra el paladín puro Vamos a ir por otro match Para que lo ven en acción Ok Me toca ahora contra un druida Realmente En mi poca experiencia que tengo con el deck Siento yo que contra druida Si es un buen match Voy a quedar con la mano Probablemente por el hecho De que tengo una curva Y me gustaría meter el guido También para buffear Los esbirros que salgan con leva Igual si no Si no lo hago No importa O sea voy a tener mucha presencia De campo Así que no está tan mal Y aquí Normalmente en el deck De paladín puro Tirar simplemente Puedar de héroe Pesa Es un turno pesado Pero para este deck Que si se maneja Con reclutas Puedar de héroe Es un esbirro Que puede ser buffeado Posteriormente Así que no es tan mala jugada Como con el otro deck Ok Una disculpa Si hablo rápido Ahí me ponen en los comentarios Si hablo muy rápido Yo siento que Que a veces Si me explico bien Pero Si puede ser que hable Un poquito rápido En el momento De decir las cosas Aquí podría meter Esto O De hecho Me gusta El turno de leva Porque tengo Siguiente turno Al entrenador También me gusta Esto O meter No Sabes que Yo creo que si Leva Y ya luego Metelo al entrenador Puedo meter después Al otro Probablemente Sea un deck De estertores Hasta turno 5 Es cuando tienes La jugada Que sería Turno 4 Por la moneda Entonces Siguiente turno Yo puedo meter Esto Ir face Y hasta el siguiente turno Podría hacer la jugada Aquí tiene que buscar Rampear Busco una Ajá Justamente Tiene que buscar El ramp No sé Que clase De que estoy usando Pero al parecer Si Si le vamos a sacar Mucha Muchísima Ventaja Siguiente turno Que puedo hacer Ajá Puedo meter Otro entrenador Tirar poder de héroe Y ir todo face Aquí es cuando Ya puede tirar Su estertor Pero el problema Es que ya tengo Muchísimo daño en mesa Tiene que lidiar Contra el daño Que tengo en mesa Y no creo Que tenga una carta Ella no tiene Ese tipo de cartas Para lidiar Con la mesa Tan agresiva Entonces Si meto El otro Entrenador De corceles Ahora mis Pequeños Reclutas Van a tener Más daño Van a tener Cinco Ok Tiene que tirar Otra cosa Va a tradear Como les digo Normalmente En los decks De druida Tirar poder de héroe Es un turno lento Pero en este deck No es tan malo Y Aquí es donde Demuestro por qué Siguiente turno Si no hace Ya nada Puedo tirar Al murloc Y puedo darle Escudo divino Otro de los esbirros Creo que ya sería Little Porque Ella tendría Cuatro Y este Tendría Ocho Entonces serían Doce daño Solamente Dos esbirros Tiene que buscar Metrallar el campo Y es algo Que no se puede Dar el lujo Y aquí Ven otro match Que acabo de ganar Gracias a esa presencia De campo Que me da la leva Al buffo De las cartas Ok Vamos a ir por otro combate Para que lo sigan viendo En acción Listo Acabamos de encontrar Otro match Cabe señalar Que solamente Estoy posando El video De ese lado Pueden ver Que Voy Ahorita 12-4 Con el deck Así que pueden ver Que Que realmente Solamente he estado Posando Para evitarnos La búsqueda De La búsqueda De De los oponentes Ok Me gusta Tengo turno 1 Tengo turno 2 Tirando moneda Turno 3 En caso de que me trae Puedo meter un turno 4 fuerte Igual Mucha princesa en mesa Muy agresivo Muy bueno Contra limo Contra Realmente no conozco Muy muy bien El héroe Así que No se que me pueda Llegar a hacer No se si sea El deck de magia El deck de esbirros fuertes También tengo una leva Muy buena Tengo también la leva Para meter más precios Más adelante Ok Va a ser A la cara el daño O al esbirro Buena Yo hago esto Quiero acelerar El deck Lo reclutas Muchas veces Con el otro Paladín puro Solamente lo utilizas Para bufear el arma Pero en este deck Puedes bufear Esos esbirros Y eso es muy muy bueno Puedes usar Al Al caballero Puedes utilizar La magia de cosa 3 ¿Dónde está? Esa carta Entonces no es tan malo Yo creo que se lo doy Se lo voy a dar aquí Para meter presión Todo lo que pueda Voy a dejar este Que es el taunt Por si quiere matarlo Que mate aquí A este esbirro Siguiente turno Yo podría meter Esto con dos reclutas Van a caer con Escudo Divino Que invoca Los esbirros Con acometida Ok Está robando cartas Me gusta la leva Con Con la matriarca Así que yo creo que No lo voy a tirar En este turno Pero esto si lo voy a hacer Aquí me preocupa Que se cure Hay una jugada Una magia Que hace daño A un área Que cura Al demon hunter Lo que si es que Va a ocupar Su daño De hechizos Susbirro Que da daño De hechizos Justamente Esa carta Tengo boca De profeta Lo bueno Es que tengo El combo Que de hecho Lo voy a hacer Siguiente turno Puedo meter Al entrenador De corceles Y meter Mucha más Presión Aparte que tiene Escudo Divino Ahorita Así que no va a ser Tan fácil Para él Llegar a Traer A los Crypts Ya van a ser Esbirros Con 5 de ataque Y 1 de salud Son 15 años Simplemente aquí Y va a ser Más complicado Para él Traerlos Porque no tiene Porque acaba De usar aquella Carta Entonces Tiene que buscar Traerlo con esto Ok Ya le quito El divine shield Ok Muy bien No me incomoda Tampoco Puedo meter Se acaba De gastar Los dos cartas Que le ayuden A barrer el campo Así que Bueno Sigamos así Yo puedo Ir así Siguiente Entonces No puedo Meter esto Ya se gastó Su removal En área Puedo ir A meter El daño Puedo meter Incluso esto Por si le quita El escudo Divino Robar carta Puede salir Otra carta Que buff A los reclutas Como la magia Puede salir Otro Entrenador De corceles Ok Le quita El divine shield Toma foto De la De la mano Y le quedan Tres de mano Que vas a hacer Tiene otra What Muy muy interesante Que tenga otra Pero Pues yo Simplemente Voy Face No hay nada Que temer Si ya se gastó Todos esos hechizos En área Es complicado Que tenga otro Así que Vámonos Full face Vamos a llenar Campo Y vamos a meter Provocación Gracias al Entrenador De corceles Wow Va a tener Otra Carta De esas Justamente Robó La carta Que necesitaba Una lástima Pero Ni modo A veces Pasan estas cosas Papear Supongo Ok Esto Tengo que asegurar Tratar de tener Little en el 100 de turno Con esta carta Porque si no voy a perder Aparte que tiene Cuatro de daño Tiene que tener Once de daño En la mano Y ya Que es posible Que lo tenga La verdad Ya me barrió Tres veces El campo O cuatro veces Me barrió el campo De hecho Ok Voy a lanzar Una reliquia Ok Inflige daño Y roba cartas Muy bien Ok Me barra ahí Tengo que buscar Aquí Little Con estas cartas Porque si no Va a ser GG O de perder Meter un provocar Y poder matar Al 8-8 Sería lo único Que me salvaría Ok Puedo meter esto Esto me salva El Little Esto me ayuda A buffearlo Y esto No De esto Supongo No Me gusta Porque puedo hacer Esto Esto Tiro Esto Invoco Los dos reclutas Y luego Les doy Salud A todos Ok Complicado 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 Dos Dos de ataque Y roba una carta Lo bueno es que Este Si se muere Me va a dar 8 de armadura Lo que sí me da miedo Es que tenga la carta Que lo marca Y me haga 4 de daño Cada vez que lo ataque Sería La verdad Puede ser que lo tenga Ok Holy moly Ok Va a jalar Van a salir gratis Las cartas Todo va a depender De que pase En este turno Tengo Little No sé Que carta Se habrá Robado A él Ramadura Radea Y GG Supongo No creo Que tenga Algo Inflige 4 Solamente Se invoca 1 Son 13 Más 4 GG Que nervioso Me puse Ok Vamos a ir por otro combate Un último combate Ok Otro cazador de demonios Me acaba de tocar De oponente Se me toca Jugarlo Seguido Hasta llegar a leyenda El problema Es que No quiero ser el video Muy largo Y tampoco Se si va a llegar A leyendo Ahorita Para seguir la racha Y ganar Otras 3 partidas Seguidas Turno 1 Turno 2 En caso de que no Si no Igual meto Los 2 reclutas Y puedo Buffear 1 O tirar leva El problema Es que no quiero Tirar leva Ahorita Meto los 2 Porque en caso De atrayar Con el poder de héroe Solamente puedo atrayar Uno Puedo buffear al otro Leva No lo quiero meter Ahorita Porque puede tener Algo para Barrer el campo Que ya vemos Que meten Mucho las magias Para poder Barrer Turno Turno 3 Uy Ok Me mató los 2 Turno 3 Boogie Down Estaría muy bueno Y si salió Justamente La carta que ocupaba Voy a meter este En el siguiente turno Igual los 2 reclutas De aquí Van a ser muy buenos Que va a buscar La naga El pequeño naga Molesto Yo meto este Porque me da Me da robo De cartas Cuando pierde Escudo Divino Y va a ser La aceleración De mi deck Que no va nada mal Se acaba de gastar Una Fue creada Por sabor del caos Ok Hay que pensar En eso Hay que recordarlo Entonces Una que fue creada Recordarlo Si meto los 2 reclutas Y este Estará bien Puede ser Que me trae Yo creo que Si los voy a meter De todas formas No me incomoda Yo si que puedo Meter los Esbirros Que Con carga Y tradearlos Y luego Tradear este Con Con su Naga Y con el otro Esbirro Que tiene Acometida Turnos What? Algo de turno 6? Oh Muy buena Lástima que no puede Pegar con 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 el Héroe No le conviene Que tengan Provocar Por eso Lo está haciendo Problema Va a ser El daño Que me va a hacer Ahorita Aquí No tengo Como librarme Yo creo que Va a ser GG Esta partida Son 16 Y 5 Son 21 De año Y ahí viene Otro Son 8 16 What? Por qué no fue la cara? Debe haber ido Face 8 Es que si le pego Con la cara Me medio Muero No tengo manera De meter Provocación No tengo manera De tradearle Si pego Son 8 8 16 26 Pues todo va a Depender De que tenga El hermano Así que Me la juego Son 18 De año Le faltan 2 De año Y me gana Lo tiene Lo tiene Lo tiene Ah si Cierto Porque igual Pega con esto Ya Así Bueno Bueno Ni modo Chicos Bueno Ahí está El deck Ya lo miraron Un poco En acción Ni modo Esta última partida Le salieron Los dos Y justamente Tenían los esbirros En el deck No siempre se gana Así que Ni modo Espero les haya gustado El deck Chicos Y Puedan probarlo Les voy a dejar El link Del deck En la descripción Del video Y Nos vemos La próxima Hasta luego Chicos Nos vemos